Los resultados de los alumnos en un año son increíbles. También lo es que la primera cocina profesional que pisen sea la de sus prácticas en restaurantes de una, dos o tres estrellas Michelin. Pero, ¿cómo conseguimos esto en tan solo un año? A mí es clave una formación personalizada. Es por eso que nosotros solamente recibimos como máximo 15 alumnos. Una cosa importante es que yo no formo robots. Formo personas que hagan cosas automáticamente, sino que entiendan de verdad lo que hacen. Y eso los hace mucho más resolutivos. Algo clave para mí también es la creatividad. Esto hace que siempre estén investigando y se acostumbren a generar y a materializar sus ideas. Un punto donde también presto mucha atención es que aprendan a trabajar profesionalmente. Cada semana los alumnos trabajan y cocinan con la presión, profesionalidad y hora de entrega de los platos para que vivan lo que es un servicio real. Y algo que yo tengo muy claro es que yo no formo chef. Intento que mis alumnos se sientan orgullosos de ser cocineros y que sigan aprendiendo y estudiando para que algún día cuando lideren una cocina sean llamados chef. Y algo que creo muy importante, aparte de formar en cocina, es formar también en valores. Que sé que en un ambiente tan tenso como puede ser una cocina profesional, ellos tienen que aprender a leer los códigos y saber qué esperan de ellos tanto un jefe de partida como un jefe de cocina. Definitiva, dando respuesta a la pregunta de cómo conseguimos todo esto en un año, no hay ningún otro secreto que el compromiso que tenemos nosotros con nuestros alumnos. y entender sobre todo que su éxito es el éxito mismo de la escuela.